Siempre subir, nunca bajar Siempre yendo a ningún lado, corazón Siempre buscando el color De tus ojos que en la noche me desvelan Me condena la ilusión De seguir buscando en vos Lo que nunca pude ver adentro mío Voy a salir, voy a bailar Voy a ver si la locura me llamó Si ya vino el carnaval Si tu risa se llevó todas las penas Si la vida me invitó A reír una vez más De salir cuando se apaguen las estrellas No me invito a tu oscuridad Ya bendito los muebles de la casa No quiero ser parte de esta guerra No me invito a tu oscuridad Ya bendito los muebles de la casa No quiero ser parte de esta guerra Confía, confía, confía Confía, confía, déjate caer Confía, 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 déjame caer No me invito a tu oscuridad No me invito a tu oscuridad Ya bendito los muebles de la casa No quiero ser parte de esta guerra No quiero ser parte de esta guerra La beaditsa No ni en la cláusula No se entiende los muebles de la noche No me invito a tu oscuridad Ya bendito los muebles de la casa No me invito a tu oscuridad